Por favor, cierra tus ojos, y sin importar que pase, no los abras. Esto es sonido holofónico total. SHOT ¿Aló? ¿Aló? Solo quería decirte algo, ya no aguanto las ganas de decirte esto. Sé que tal vez no es la manera, pero con tanta distancia es la única forma que encontré. Solo escúchame. SHOT Me muero por suplicarte, que no te vayas mi vida. Me muero por escucharte, decir las cosas que nunca digas. Más me callo y te marchas, mantengo la esperanza de ser capaz algún día. De no esconder las heridas que me duelen al pensar, que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte, y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte, y que me beses cuando despierte. Se ha acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma. Me voy perdiendo en tus labios, que se acercan susurrando. Palabras que llegan a este pobre corazón, voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas. Abrir todas tus puertas, y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos, y mirarán, cantando contigo en la alba. Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios, y ver en tu rostro cada día. Crecer esa luz en mi día, crear, soñar, dejar todo surgir. Me muero por explicarte, lo que pasa por mi mente. Me muero por intrigarte, y seguir siendo capaz de sorprenderte. Sentir cada día, ese flechazo al verte. Sé que más dará lo que digan, que más dará lo que piensen. Si estoy loco, es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar, el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas. Abrir todas tus puertas, y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos, y mirarán, cantar contigo en la alba. Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Si ven en tu rostro cada día, si ven en tu rostro cada día. Desgaste esa sorpresa, crear, soñar, dejar todo surgir. Apartando el miedo a sufrir. Gracias. 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 Gracias.